Bueno, has empezado con la pregunta quizás, con el tema que quizás ha condicionado al final el devenir del partido. Es verdad que a nosotros internamente no nos gusta buscar excusas ni centrarnos en las decisiones arbitrales, porque al final es un factor al cual no podemos controlar ni podemos desgastarnos excesivamente en eso porque estaríamos enfocando la atención en otro sitio. Pero sí es verdad que hay factores que, aunque el turno a contra el 7 condicionan el devenir de un partido, en el cual cuando más controlado estaba, una acción puntual en la que todos creíamos que había pitado falta a favor nuestra. Incluso la defensa no se estaba situando para ese saque. Sorprendentemente vemos que ha pitado penalti. No solamente penalti, además en el momento que previo a un descanso, cuando el equipo estaba bien, había remontado un gol adverso. Y bueno, podríamos ir al descanso con esa entera, sino que además te cuesta una expulsión en una jugada en la que estamos incluso discutiendo que sea falta. Y te deja el descanso con ese empate, con la sensación o la frustración de un jugador menos, con inferioridad numérica y justo antes del descanso. Y luego, bueno, el partido con uno menos se nos ha puesto cuesta arriba. Es verdad que hemos intentado ir a arriesgar para seguir intentando ser los mismos de siempre, de ser un equipo ofensivo y de ir por el partido. Pero ellos, bueno, también se han encontrado con el segundo penalti muy rápido, muy pronto, que le daba esa ventaja y con un jugador más. Se han encontrado cómodo y, bueno, nosotros hemos querido arriesgar yendo por el empate. Y ellos, bueno, se han encontrado cómodos con espacio y a la contra y han aprovechado nuestros desajustes y industrias de ventaja al querer arriesgar yendo por el partido. Yo sé que te gusta hablar de los jugadores de los jugadores, pero hay que decir que, por ejemplo, el error de Camacho 1-0, pues seguramente a los jugadores le pegaramos para los jugadores. O sea, no, el error de hacer el penalti del 3-2 y le pegaramos para los jugadores. Y cuando el árbitro comete error, igual que los jugadores, pues también se le mete el paro en ese sentido. Porque al final hemos tenido un error que ha sido un error que ha perjudicado en un momento, como tú decías, que tenía un partido mediana de tronclao o era el superior en el primer agente. Sí, evidentemente. Incluso, bueno, si es penalti pero te deja con el jugador en el campo, porque ya era rigurosa en sí, la falta, pues, bueno, puedes seguir compitiendo en igualdad de condiciones, ¿no? En igualdad numérica, aunque te puedas ir a buscar una decisión de una acción de falta o no falta, ¿no? Y sea dentro del área. Pero sí es verdad que, bueno, como tú dices, es verdad que a lo mejor hay acciones de jugadores que, ya sea por camacho, que un jugador falla un gol o un penalti y se busca esa cabeza. Bueno, pues es verdad que, bueno, que en este caso, pues esa posible equivocación a nosotros nos merma, nos condiciona y nos hace, bueno, pues, afrontar un partido, sobre todo en segunda parte, en su totalidad con un jugador menos. Bueno, pero, bueno, yo quiero pensar que no hay intencionalidad, sino que somos humanos todos y, igual que nosotros, yo me puedo equivocar en una decisión táctica, técnica o cualquier aspecto, pues, bueno, entiendo que el árbitro, pues, bueno, se puede haber equivocado. Quizá también, bueno, este tema también, a veces también la actitud, ¿no?, que asumen en ciertos momentos, pero, bueno, son cosas, como te digo, que no podemos controlar, que sí hoy nos ha condicionado quizá esa decisión en un momento determinante del partido. Y que, bueno, que también nosotros tenemos que ser autocríticos y, dentro de esas cosas que nos podemos controlar, pues, intentar mejorar y crecer en las cosas que sí podemos ser mejores. Míster, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo lo que ha felicito, a pesar de que ha perdido su equipo, porque lo que ha sido, ha sido valido. No todos los equipos, cuando se quedan uno menos, o incluso con el 2-2 y demás, pues, en cada dos partidos, no han ganado su equipo. Y, por tanto, creo que es diferente en ese aspecto, porque no todos los equipos son tan valientes en todo el campo, que les cuesta un poco acoblarse por las dimensiones y demás como el 3-2. Y, por otro lado, quería preguntarle, un partido con 7 goles, pero con muchos errores defensivos. Tres balones, tres jugadores, tres goles a balón parado, penalti, remate, y después, bueno, los fallos defensivos que hemos visto, tanto un y otro equipo, lo ha causado mucho. Sí, está claro, yo le he dicho que con un jugador menos, pues, bueno, eso de esos ajustes, y ese riesgo que usted mismo está alabando, y nos felicita, y le agradezco esa felicitación de su equipo atrevido, incluso con un jugador menos. Bueno, pues, bueno, hay veces que sale bien, como la temporada pasada recordamos el partido, todo el jerecismo, el partido de las cabezas, que conseguimos darle la vuelta a un marcador adverso, con un jugador menos, toda la segunda parte, incluso parte de la primera. Y, bueno, y hoy hay veces que, bueno, que no te sale bien porque el rival aprovecha esos espacios y tú no estás acertado. Pero sí es verdad que, bueno, que asumiendo esa inferior numérica y sabiendo que el rival, bueno, también tiene sus armas y su potencialidad, pues, evidentemente, al tú asumir esos riesgos, pues, deja más espacio y esos desajustes, pues, se hacen más notar. ¿Le ha sorprendido en algún caso el riesgo de juego? Bueno, la sorpresa no es a nosotros porque sabíamos ante quién nos enfrentábamos. Muchas veces confunde a quién no está tan inmerso en lo que es la categoría, conoce bien los rivales, pero sabíamos que el Leveres no merecía estar tan abajo la clasificación. Es un equipo que en todos los partidos ha competido a un gran nivel y ha estado siempre a una buena altura y que ha dificultado los partidos, que ha recibido o ha perdido el partido en los últimos minutos. Y sabíamos que era un campo difícil y un rival con las ideas muy claras. Y hoy, bueno, nuevamente lo ha demostrado. Es verdad que esa acción quizá llega con el 1-2 del penalti y la expulsión y le pone las cosas ahí un poquito más favorables porque empatan y se encuentra toda la segunda parte en su pieza numérica. Pero sabíamos que, bueno, que no iba a ser fácil aquí ni mucho menos. Lo que sí nos hubiese gustado es que, bueno, que este partido se hubiese jugado todos sus 90 minutos con un 11 contra 11, exactamente. Entonces, en la tercera ruta de la temporada, que la Soledad en el 3-3 ha venido a un poco con un jugador menos, pero en esa tercera ruta, en todo lo que sea, no han metido 5 goles contra el fórmulo. Y hoy, otra vez, también se ha publicado por la posición de votar por lo que ha pasado mismo. ¿Crees que el equipo ha competido en la segunda mitad en el sentido de que, vale, iba a ir 2-2, está como lo menos, pero el equipo le mete 5 igual que va a votar por lo 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 que va a votar? No es que se haya venido. Bueno, sobre todo, la actitud hemos querido. Hemos querido competir, hemos querido por el partido, pero, bueno, sí, es verdad que, como te he dicho, tenemos que ser autocríticos y que hay cosas que tenemos que mejorar con las cosas que nos refirimos a las que tú te refieres, ¿no? Que a lo mejor con uno menos, aunque arriesguemos, tenemos que ser un poco más prácticos o más determinantes en acciones defensivas. Pero, bueno, son situaciones, como te digo, que están condicionadas porque está con uno menos, que no es fácil de llevar a cabo por esa incidencia numérica. Y, bueno, dentro de esa autocrítica, pues, evidentemente, no podemos echar todas las culpas a una decisión arbitral. También tenemos que buscar la mejora desde lo que nosotros sí podemos controlar y ahí es donde nos tenemos que centrarnos. Y, bueno, y esto, pues, ya intentar olvidar ese error que posiblemente es del árbitro, que no podemos, como decimos, que no dominamos y, a partir de ahí, seguir nuestro camino. ¿Cómo se levanta el grupo ahora de este palo al único que, además, también, me imagino que los jugadores para cabrear, porque, igual, ya están enfadados, no solo con los cinco goles, sino con los que hablamos de poner al menos con los jugadores en el actual donde están enfadados, con hundidos, etcétera? ¿Cómo se levanta el grupo también sabiendo que la semana que viene no hay un partido en casa, sino que hay nuevamente que salir fuera? ¿Cómo se ha...? Bueno, pues, como lo hemos hecho otras veces, Luis, no es la primera vez que perdemos y no es la primera vez que nos llevamos una decepción. Al final, esto es fútbol y a todo el equipo nos pasa, no una vez en la temporada, nos va a pasar varias veces. Es verdad que llevamos una dinámica de cinco partidos invictos y alguna vez vamos a volver a perder. Ha tocado hoy en Vélez, con esta circunstancia, nuevamente, como tú dices, en los tres partidos que hemos quedado derrotados, en los tres hemos jugado 45 minutos o más con uno menos, o casi 45 minutos, en los días del Córdoba, que estuvimos creo que fueron 40, el resto hemos jugado, pues, 50 o 60 y tantos minutos con uno menos. Y a partir de ahí, bueno, tenemos que, como te digo, desentrarnos en nosotros mismos, intentar mejorar y levantarnos lo antes posible, porque la competición sigue y sabemos que, bueno, que ahora nuevamente tenemos un partido difícil ante un rival, que de ya por sí era difícil, como local, además viene de ganar uno o dos en San Roque, así que vienen crecidos y con la autoestima muy alta. Deseado suerte y se va a llegar a la tarde y a la tarde y a la tarde y a la tarde. Muchas gracias, igualmente.